La situación económica que actualmente se vive genera la preocupación de los ciudadanos, destaca que con el salario mínimo no alcanza para cubrir los gastos básicos del hogar. No, pues yo siento que lo del salario nos está, pues para mí nos está arruinando porque no salimos de nada. Como era ahorita un hijo que tengo para que se mantenga él, su familia y nosotros, pues ya no alcanza. Ahora mejor tratamos de calentarlo con leñita o algo porque el gas sí ya no alcanza. No recuerdo, mi esposa sabe de lo del precio del gas, pero sí ya subió bastante también. Sigue malo pues, porque no alcanza para nada, ni para pagar la renta, la comida está muy caro, todo, la gasolina, el gas está en 400 pesos ya. ¿Quién ya no le alcanza? Pues quiere más y le digo, pues, ¿dónde si ya no hay más, pues, de todo lo que alcanza? Pues mire, cuando lo traemos aquí, ahora sí que agarrando un poco de dinero son 50 pesos la consulta, más lo que lo del mecanismo son 300, 400, se imagina. Señalaron que para reducir el gasto de los alimentos, se compran los productos más económicos o se reduce la cantidad que se acostumbra adquirir. Todo caro, señorita. No vemos que baje nada, todo sigue igual. Pues lo vemos, pues, que... Vemos que así es siempre, nunca nos baja nada. Siempre ha sido así. Y luego lo que ganamos es poquito, sí, nomás ahí vamos. ¿Qué? ¿88 pesos? Pues yo para mí sola se me va el dinero en un día casi. ¿Nos mencionan que...? Compramos, este... Antes porque hacíamos tortillas, pero ahora las compramos, compramos que huevos, así que lo más, más cómodo y de todos modos está igual. El frijol, antes era barato y ahora es el más caro que la carne. Bueno, ahí se va, pues. Pues comer verduritas, lo más barato. Y frijoles, pues de vez en cuando. Carne, a veces cada ocho días. Eso ya no la podemos comer por nuestras enfermedades y por la carestía, pues, también tacar a la carne.